¡Alto! Den, excedes el límite de velocidad. Oh, lo siento. Eso ocurrió por accidente. Ahora te tengo que castigar. Por favor, perdóneme. Esto no va a volver a suceder. Ok. Puedes irte. Gracias. Volviste a acceder el límite de velocidad. Lo siento mucho. Eso no va a volver a suceder. No. Dame la llave. Por favor, perdóname. No. Ya sal del auto. Ok. Oh, yo tengo una idea. ¿Tal vez este unicornio? Mire lo que tengo. ¿Un unicornio? Hola. ¿Podría devolverme las llaves del auto? Muy gracioso. Muy gracioso. Esto es un juguete para niños. No. ¿Tal vez perlas rosas? Esto es un regalo para usted. ¿Perlas rosas? Sí. Solo mire lo hermosas que son. A mí no me gusta el color rosa. Me gusta el negro. ¿Tal vez una guitarra de frutas? ¡Tarán! ¿Qué? ¿Qué tal una guitarra de frutas? Esto no es gracioso. ¿Por qué? Porque yo no soy una música de frutas. Soy policía. ¡Ah! ¡Ah! No. Creo que este Nerf es la mejor opción. ¿Le gustan los Blaster? Sí, por supuesto. Entonces, mire lo que tengo. ¡Guau! ¡Qué genial Blaster! Quizás pueda cambiarlo por la llave de coche. Hmm. Ok. Tal vez. Sí. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No lo sé. ¡Mire! ¡Un ladrón! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!